Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sesión, al taller número 23. Si no me falla la memoria, que creo que no, todavía la tengo en mi sitio, a pesar de la ola de calor. Taller número 23 de Madrid in Game. Llevamos un montón ya, era para perder la cuenta. Van a ser, el de hoy y el de mañana, van a ser los últimos del mes de julio, evidentemente. Y luego, la semana que viene, aviso a navegantes, el taller que no pudimos tener con Sportian la semana pasada, pues porque el ponente, porque Iván Kerr, pues tuvo un problema familiar y evidentemente era lo primero. Lo vamos a recuperar, como no podía ser de otra manera, para la semana del 5, para el día 5 de julio. Y luego ahí ya, sí que haremos un parón veraniego, ¿vale? Que esto de estar a estas horas con el calor y demás y saliendo de trabajar, sabemos que es duro. Así que muchas gracias por el apoyo y por el seguimiento. Entonces, bueno, esto en principio, para que tengáis un poquito una idea, es decir, quedan tres talleres antes de que hagamos el parón del verano, ¿vale? Y en el taller de hoy, pues tenemos la suerte, como digo, en este taller número 23, de contar, pues precisamente con lo que estáis viendo ya directamente en la pantalla, ¿no? Con la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y Esports. En concreto, como hemos ido anunciando estos días en redes, vamos a contar, o va a estar con nosotros, Nacho Chamorro, para poder hablarnos de FEJUVES, de este acrónimo, de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y Esports. Si no me equivoco, y ahora me corregirás tú, Nacho, eres el secretario de FEJUVES. Y nosotros veníamos anunciando en redes que era una sesión importante o interesante, porque al final, y ya también me corregirás tú a lo largo de la presentación, Nacho, yo no conozco otro país que tenga una Federación de Jugadores de Videojuegos y de Esports. Me atrevería a decir que tampoco. Sé que hay algún sindicato como tal, pero lo que es una Federación de Jugadores, yo, y mira que de lo poquito que me puedo jartar es de que algo del sector conozco, aunque solamente sea por estar todo el santo día publicando noticias, pero yo no conozco ninguna otra, con lo cual, bueno, creo que es, como digo, una sesión muy interesante para entender por qué, por lo menos, no sé si en otros países, pero por qué por lo menos en España es necesario o ha sido necesario FEJUVES, cuál es el valor que está aportando, y bueno, pues conocer un poquito todo lo que están haciendo, cómo funcionan, por qué hacen unas cosas, por qué hacen otras, por qué no, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues como siempre, al final de la sesión, pues dejaremos un ratito para que podáis preguntar a Nacho todas las dudas que tengáis, ¿vale? Así que nada, Nacho, muchas gracias por estar con nosotros, sé muy bienvenido, y deseando que nos cuentes un poco, pues, quién es FEJUVES y qué es este lío, porque al final, cuando empiezas a hacer algo en los eSports ya es complicado, y si encima te metes en estas camisas de dos semanas, pues es un lío que, al final, yo creo que lo que pasa es que nos puede muchísimo la pasión por el sector y las ganas, pero no deja de ser un lío, estoy convencido, sigue todo tuyo y encantados de tenerte, como te digo, y de poder escuchar todo lo que nos tienes que contar. No hay razón, muchísimas gracias. Gracias, sobre todo, por contar con nosotros siempre, por querer saber un poquito más de la federación, y como bien dices, es un lío, y como tal, este fregado que hemos organizado, que ya llevamos casi tres años, voy a tratar de contarlo, sí, como te digo, soy el secretario de la federación, y estamos un poco trabajando en el día a día, entonces, si os parece, me meto en faena. El nombre completo es Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports, que es como muy largo, entonces vamos a trabajar sobre el acrónimo, que es FEJUVES, y aquí os enseñamos el nuevo logo, que le hemos dado una vuelta a este año, es un poquito más moderno, más curioso, más fácil, y vamos a trabajar sobre él. Os voy a contar un poco lo que es la federación, quiénes somos, quién está detrás, qué hacemos, y qué llevamos haciendo todo este tiempo, que son ya dos años y medio, ¿vale? ¿Qué es FEJUVES? Pues ahí estamos un poco en el planteamiento que decías. Somos una federación oficial, tenemos una personalidad jurídica, y, a diferencia de las federaciones deportivas, el ordenamiento jurídico español habla de dos federaciones, las deportivas, que van al Consejo Superior de Deportes, y las federaciones asociativas o no deportivas, que van al Ministerio del Interior. Nosotros somos eso, estamos en el Ministerio del Interior, porque nuestra idea, nuestra concepción, es tener un trabajo similar al de las federaciones deportivas, porque al final, ahora contaremos lo que hacemos, pero es un trabajo muy similar, aunque, como los esports no se reconocen como deporte en España, hemos buscado este formato y este encaje con la Administración Pública, ¿vale? Nacemos en octubre de 2020. Este proyecto, como bien dices, pues es un lío, es un fregado, cualquier cosa que se inicie a los esports, pues es compleja, es difícil, porque hay muchísimos actores, muchos intereses, nada es fácil, todo pasa factura, pero dentro de la pasión y dentro de los años que llevamos en el sector, entendíamos que merecía la pena. Seguramente, si no hubiese habido la pandemia y el cambio vital que pasó en marzo de 2020, a lo mejor hubiésemos estado trabajando y no le hubiésemos dado tanto recorrido. Pero nosotros, nuestro trabajo principal es la producción de eventos de videojuegos, eventos presenciales de videojuegos. Entonces, el confinamiento nos vino muy bien para dar recorrido a esta idea que, sobre todo, yo tenía pululando en la cabeza hace muchos años y la necesidad de tener una entidad representativa de los jugadores, entendiendo a los jugadores como cualquier jugador ocasional de videojuegos, como esos 18 millones de jugadores que hay en España que plantea el libro blanco de Aebi. Entonces, a partir de ahí le dimos recorrido en pandemia y nacemos en octubre de 2020. En octubre de 2020 nos lanzamos, después de haber tenido múltiples reuniones con todo el mundo, a veces mejor acogida, otras peor, pero sobre todo por explicar el proyecto de forma directa a los que entendíamos a gente más relevante del sector, para que tuviesen esa información de modo directo. ¿Cómo lo hacemos? Pues somos la suma de cinco asociaciones, cinco asociaciones que es una de Ciudad Real, Mancha Games, Akiba Key de Córdoba, la asociación Crossover de Granada y dos asociaciones de Madrid, que son la asociación Nipón y la asociación Anfet. Nos sumamos porque compartimos fines, objetivos, valores y una trayectoria parecida en el vínculo de la relación con jugadores de videojuegos, cada uno en su temática, y entendemos que el proyecto merece la pena. Y básicamente, como trabajamos, es una plataforma de voluntariado. Podríamos haber nacido en formato de asociación, pero entendíamos que en formato de federación es más acorde para llevar a cabo todos los fines que queremos realizar. ¿Por qué? Porque una asociación tiene, al final, una única estructura, es decir, depende de la única asociación. Aquí, en este caso, al ser la suma de cinco asociaciones, nos vamos apoyando en unos y en otros, es decir, cada asociación tiene su junta directiva y nos vamos ayudando, porque es verdad que esto es una plataforma de voluntariado en el que todos aportamos trabajo de forma voluntaria, nadie tiene un ingreso por trabajar aquí, con lo que estamos haciendo es apoyarnos en los tiempos libres que tiene cada uno. Al ser cinco asociaciones, siempre hay alguien que puede tirar del carro. Oye, pues yo tengo compromisos personales o profesionales y me va a ser imposible. Siempre tenemos un colectivo que nos ayudamos. Y, al final, pues esa plataforma de voluntariado, dentro de esa visión general de sector que tenemos, pues nos ayudamos en poner todo esto en marcha. Y somos un proyecto integrador y lo que queremos es sumar cuantas más entidades, socios, comunidades, asociaciones, mejor porque entendemos que de la suma es de donde sale más fuerza sectorial. Es un sector que es muy potente, pero no tiene ninguna entidad un poco que lo vertebre y que sume, que compile entidades asociativas, o sea, entidades de sociedad. Sí que hay lobbies empresariales, sí que hay entidades empresariales, asociaciones empresariales, pero no hay una entidad que acoja asociación de asociaciones o asociación de jugadores. Entonces, entendíamos que era necesario, ¿vale? ¿Por qué nacemos? Bueno, pues aquí quiero explicarlo bien porque es verdad que esto es como nosotros vemos el sector. Básicamente nacemos, por dar continuidad a la respuesta anterior, porque notamos que a pesar de toda la fuerza a nivel de jugadores, a nivel numérico de jugadores que tiene el sector, más de 18 millones, no hay ninguna entidad representativa. ¿Eso qué hace? Que si no hay ninguna entidad representativa, a la hora de interactuar con el propio sector, con las empresas y con la institución pública, no tienes esa fuerza de decir, oye, somos muchos y tenemos esta opinión, tenemos estas necesidades, estos objetivos o esta forma de ver el sector, por si nos podéis ayudar. Entonces, vemos que el principal valor del sector, que para nosotros es el jugador, no tiene esa representatividad. Y explicamos el sector, este es un sector en España además muy amplio, muy diverso, que tiene distintos ámbitos y para nosotros el eje fundamental y el valor fundamental es el jugador de videojuegos. Depende quién explique el sector, lo explique un publisher o lo explique, cambiará un poco el eje central, pero no los ámbitos. Al final, todos coincidimos de alguna manera explicar el sector de una forma muy parecida. Para nosotros lo explicamos así porque entendemos que tiene más sentido. El jugador es el eje central porque todo el resto de ámbitos se quieren relacionar con él, los publishers quieren que jueguen a su juego, los distribuidores de hardware quieren que compren su equipamiento, su periférico, su hardware. Los broadcasters quieren que consuman su contenido, los equipos quieren tener los mejores jugadores, los centros de formación necesitan alumnos. Bueno, pues al final todo el mundo quiere tener relación con los jugadores. Y los ámbitos que hemos detectado son amplios y diversos y cada uno tiene un poco sus objetivos, aunque el objetivo global de todos es sumar sector. El principal desarrollador del software, al final son los creadores de videojuegos, son los publishers, son lógicamente fundamentales y son los dueños de la propiedad intelectual de cada juego, o sea que son fundamentales para el ecosistema. Pero también lo son los creadores y distribuidores de hardware. Básicamente aquellas entidades que se dedican a crear hardware, periféricos, PCs, portátiles y aquellas cadenas de valor que venden o que ponen en valor todos esos simuladores, todo el hardware necesario para desarrollarnos en el ámbito de los videojuegos. También están las agencias, aquellas agencias que realizan cualquier activación, proyecto, competición, feria y demás. Cada vez hay más agencias, porque es un sector que cada vez tiene más vida, más impacto en la sociedad y aparecen más agencias que hacen cosas en este ámbito, con lo cual es un ámbito en sí mismo dentro del ecosistema. Los broadcasters es un poco el más diverso de los ámbitos, porque aquí lo que incluimos es todos los altavoces que tiene el sector, a nivel de medios de comunicación especializado, a nivel de caster, a nivel de plataformas de streaming, a nivel de los propios creadores de contenido. Todas las entidades, personas o, vamos a ver, en este caso, agencias que se dedican a poner en valor todo aquello que se realiza en el sector, ya sean ferias, competiciones, eventos. Entonces, es un ámbito muy amplio y muy diverso el tema de los broadcasters, porque hay muchísima gente dentro. Al igual que los equipos. Los equipos de eSport han cogido cada vez más valor, tienen cada vez una estructura más profesional y cuando hablamos de equipos, ya no hablamos únicamente del equipo compuesto por los jugadores, sino hablamos del staff técnico, de los nutricionistas, de la gente de marketing, de la gente comercial. Al final, un equipo de eSport tiene una similitud cada vez más grande con un equipo de cualquier deporte. Entonces, necesita una estructura de profesionales muy amplia. También hay centros de formación. Es un ámbito que está en crecimiento. Al final, este es un sector que comenzó de modo autodidacta hace 20 años, pues los que estábamos íbamos aprendiendo de cómo tirar un streaming, cómo poner los cables, cuál era la mejor manera de colocar o hacer marketing, de colocar cosas, de publicitar en sitios. Antes no había la comunicación que hay ahora y nos comunicamos en foros o en medios de publicidad escrita. Entonces, todo eso ha ido cambiando. Hemos ido de forma de autodidacta aprendiendo y desde hace unos años a esta parte cada vez hay entidades y entidades potentes que sí que dan una formación específica del sector. Con esa formación específica ayuda que en muy poco tiempo los alumnos tienen mucho conocimiento del sector. A nosotros, lo que nos costó muchos años aprender a base de prueba-error, pues ahora hay entidades que te dan una formación, ya sea a través de talleres, a nivel de academias, a nivel de universidades, que te dan una formación específica y ayuda a generar nuevos profesionales para este sector que cada vez requiere de más perfiles profesionales. Hemos cuantificado hasta 85 perfiles profesionales distintos vinculados al sector del gaming. Y, por supuesto, uno de los ámbitos más potentes es el tema de las operadoras de competición. En España tenemos bastantes operadoras de competición y de muy buen nivel. El IVP, Gitech, SL, Mundo GT, depende del tipo de competición que se realice, pues al final estas operadoras son las encargadas de ponerlas en marcha. Pueden tener una orientación más amateur o más profesional, pero al final necesitas alguien específico que sepa crear las normativas, crear las dinámicas, gestionar las comunidades, generar la solución a las dudas que pueden tener los jugadores. Entonces, las operadoras de la competición dan ese servicio. Y es un poco la foto del sector y con la foto que siempre explicamos el sector a la sociedad, a la institución pública o a aquellas entidades que se acercan y nos preguntan un poco qué hacemos y cuál es nuestro papel dentro del sector. Dentro de esto vimos que aparte de no haber una representatividad clara, había una inestabilidad sectorial grande. Yo también, ahí es un poco a nivel personal, yo llevo 19 años en el sector y una de las constantes en mi vida es la inestabilidad. Ya no es que sea una cosa personal, sino que con la gente que yo me relaciono, con la gente que conozco de muchos años en el sector, pues cada, hay una rotación muy amplia. Pasar dos años en el mismo puesto de trabajo, dos, tres años o con la misma empresa es muy complicado. Entonces, entendemos que también era un motivo para poner en marcha la iniciativa porque cuanta más información puedas dar, cuanto más certidumbre, cuanto más puedas normalizar un sector, más ayudas a que pueda tener una base de crecimiento sólida. Hasta ahora, somos un sector muy patrodependiente, muy fuente de inversión dependiente, o sea, estamos a impulsos económicos muy puntuales, no somos estables, cuando llega el impulso económico te permite crear una estructura, pero cuando se va el impulso económico por el motivo X, lógicamente se desmembra esa estructura y hay profesionales que has formado que se van a la calle. Entonces, esa inestabilidad propia del sector es algo que entendemos que podríamos ayudar desde una entidad que pueda orientar a la administración pública a trabajar. Y luego, queríamos crear una relación directa y exclusiva con la administración pública. No queremos una normalización, no queremos orientar a una regulación exclusiva en la que nuestro criterio sea el único, pero sí que entendemos que si generamos ese hilo conductor con la administración pública, si generamos un encaje exclusivo, va a ayudar a todo el sector, va a ayudar a todo el ecosistema porque estar con la administración pública al final hace tendumbre. Y los países europeos somos países intervencionistas, el Estado interviene un poco en todos los sectores. ¿Tú has comprado, Laura? A nivel anglosajón, el formato es distinto, son más liberales, es otro formato. Entonces, en esa línea, un poco de generar ese trabajo con la administración pública, lo que sí hemos visto es cómo orientarlo, si se orienta como negocio o si se orienta como servicio. Lo que entendemos fundamental es que para que haya negocio tiene que haber servicio. y lo explico aquí y yo creo que puede quedar muy claro el ejemplo con el tema del deporte. En España tenemos cuatro millones de fichas federativas de los distintos deportes. En el ejemplo del fútbol, es únicamente un ejemplo a modo de comparación, únicamente para que se entienda, el fútbol tiene un millón de fichas federativas, un millón de fichas federativas a todos los niveles y se estima que la gente que vive del fútbol, aquellas divisiones, ahora sea segunda red, primera división, segunda división, aquellos jugadores que viven de fútbol, jugadores y jugadoras que viven de fútbol son unos 20.000 personas que su fuente principal de ingresos deriva de jugar al fútbol. Entonces, quedan 980.000 personas que tienen ficha federativa y necesitan el servicio y es ahí donde opera la federación, en este caso la federación de fútbol. Pues es un poco el ejemplo que nosotros ponemos es ese, es donde queremos operar lógicamente en la base. Si no se trabaja en la base es muy difícil que haya negocio y por eso ponemos aquí un poco las cifras. ¿Por qué el fútbol es tan potente? Porque tiene una base amplísima detrás y además tiene un storytelling que tiene más recorrido que el actual de los esports. Es decir, cuando entras en el sector del fútbol pues empiezas con Hamming, Infantil, Alevín, Cadete, hay unos pasos ya marcados que más o menos tienes que dar con lo cual el camino está muy marcado en los esports es distinto y no hay ese trabajo de base. Entendemos que haciendo ese trabajo de base permitiremos el crecimiento del negocio. Por eso decimos que servicio-negocio. La idea no es tanto que solo haya negocio sino que haya servicio. ¿Y quién se ocupa de dar servicio? Pues en la gran mayoría de los casos se ocupa la institución pública. Pues en este caso yo vivo en un pueblo en Ciudad Real pues aquí es el ayuntamiento el que hace las escuelas deportivas y da servicio a los jóvenes. Pues en este caso lo que entendemos es poco esa misma línea. Al final se trata de apoyarnos en quien pueda dar servicio porque no todo es negocio. Y también es fundamental el tema de generar una interacción directa y tener un encaje con la administración pública porque al final este sector el sector del entretenimiento digital es el sector de la juventud. Hace muy poquito la Fundación FAT y el Centro Reina Sofía informaron nunca mejor dicho del informe Videojuegos y Jóvenes Lugares Experiencias y Tensiones. Un informe muy amplio que tenía más de 1500 personas que han participado y deja una serie de datos muy llamativos. Entonces es fundamental que un sector tan potente tan masivo con tanto calado en la juventud en un público que está a nivel de formación tenga un encaje para poder dirigirlo para que de verdad tenga un desarrollo óptimo y sobre todo también por el tema de responsabilidad. Hay datos que yo entiendo cruciales y os recomiendo leer por lo menos el informe resumido porque merece mucho la pena que es además de ser uno de los principales socios más del 77% de los jóvenes entre 15 y 29 años juegan a videojuegos la edad de comienzo está por debajo de los 10 años antes de los 10 años jugadores en este caso los hijos juegan a Stumble Guys a Candy Crush a juegos muy random a nivel móvil pero ya empiezan a jugar con lo cual viene muy bien vendría muy bien tener un encaje la administración pública porque ya empezaríamos a dar servicio es fundamental también por el tema de responsabilidad estamos en entornos de edad muy pequeños vendría muy bien tener unas pautas marcadas y ayudaría al sector en esa creación de base que debe ser sólida para generar negocio y sobre todo para generar servicio y luego también es importante el tema de que el 50% de los jugadores de videojuegos juegan a diario con lo cual es un ocio en este caso es un ocio activo ver partidos es un ocio pasivo es un ocio activo que realizan prácticamente a diario con lo cual la importancia en las vidas es mucha y deberíamos ayudar a que se haga dentro de unos hábitos saludables con unas pautas muy definidas como en este caso como las que tiene el deporte tradicional porque así ayudaríamos también a nivel social a ese desarrollo o a esos padres que a mí en muchos casos me llegan padres que me dicen como si fuera un problema oye mi hijo se quiere dedicar a estos videojuegos pues es un trabajo que tenemos que hacer esa evangelización y es explicar que no es nada malo es muy normal que con esa edad le apasionen y al final lo que todos queremos es trabajar en nuestra pasión pero si es cierto que el camino es menos claro que en el fútbol si te llega alguien a mi hijo se quiere dedicar al fútbol pues sabes que tienes que hacer donde apuntarle como apuntarle como guiarle pero si te llega alguien que te quiere jugar a videojuegos es un poquito más complejo pues ahí deberíamos un poco hacer que sea menos complejo y que haya una información más resumida y más aterrizada ¿qué hacemos? ¿qué hace la federación? hacemos muchas cosas hacemos muchas cosas algunas tienen más tirón mediático que otras pero principalmente nosotros nacimos con el objetivo principal de aportar valor al jugador y cuando decimos aportar valor es en varios campos ¿vale? porque además ese fue uno de los de las discusiones no discusiones intercambio de opiniones más importante entre toda la gente que formamos parte del proyecto es cómo hacerlo qué entiende el jugador por valor qué necesitan los jugadores es un trabajo muy complejo porque cuando empezamos a hacerlo así es decir a tener esas dudas y a plantear esas dudas de forma común te das cuenta que hay muchos tipos de jugador lógicamente el jugador de 12-14 años que juega ocasionalmente a FIFA con sus amigos tiene unas necesidades distintas que el jugador que a lo mejor tiene 30 años y que juega a simulación de conducción entonces no llegamos a un consenso sobre qué ofrecer y lo que hicimos fue ofrecer muchas cosas para que cada jugador en función de su edad y sus circunstancias pueda acoger aquellas que más le interesen es decir ofrecemos aporte de valor tangibles como son descuentos descuentos a nivel de formación descuentos a nivel de compra de materiales de periféricos de compra de merchandising de compras de productos de gaming de uniformes y demás todo ese tipo los ofrecemos en la página web llegamos a algún acuerdo con las marcas y ofrecemos a los asociados a Fejubes que es gratuito es decir a quien se inscriba en Fejubes tiene ese pequeño detalle por parte de nuestro partner ofrecemos comunicación y contenidos en este caso lo que hacemos es compilar contenidos de calidad en base a criterios que tenemos porque lo que sí tenemos es mucho advisor en la federación advisor es gente muy especializada en un campo en concreto en la UR en la ciberseguridad en el tema de cómo tratar de evitar trastornos y adicciones ahí pedimos apoyo a nuestros advisors y generamos un contenido muy resumido muy compilado muy directo porque entendemos que tenemos un público que cuanto más contenido cuanto más difícil se lo pongas más difícil de consumir va a ser entonces aquí lo que hacemos es ese trabajo de compilar comunicación y contenidos y también hacemos muchas actividades ya no son sólo actividades de competición que son un poco las más reseñables y las más conocidas sino por ejemplo enviamos a seis jóvenes a un Erasmus a un campamento Erasmus que era un Erasmus con videojuegos y coincidían con jóvenes de seis países y era para ver cómo socializaba la gente a través de los videojuegos se entendía que los videojuegos es un lenguaje universal y ver cómo tenían relaciones relaciones sociales en base a jugar a distintos tipos de videojuegos cómo se relacionaban cómo hacían amistad y la verdad es que fue un proyecto súper chulo porque al final venía la gente encantada por la parte es una experiencia vital muy chula fueron a Italia unas playas que mereció mucho la pena lógicamente también hacemos torneos y también participamos en muchas ponencias básicamente si a través de nuestra de forma directa cuando hay que hablar de la federación o a través de los advisors cuando es algún tema en concreto tratamos de siempre dar un poco nuestra opinión y siempre ir a ayudar a hacer más entendible el sector a la sociedad trabajamos mucho la parte de sensibilización entendemos que es la parte que más necesitamos trabajar es cierto que ha cambiado mucho el paradigma desde hace 10 años a esta parte pero aún así sigue faltando el tema de sensibilización en muchos casos hay que explicar todo lo que es el sector y un poco a nivel transversal todas las líneas que tienen que ver con el sector por eso trabajamos mucho la parte de salud salud mental salud física nutrición la parte de inclusión la parte de género de ciberseguridad de tratamiento de adicciones al final es un sector que es muy transversal tiene muchas muchas llegadas decía Paco Asensi que es un sector casi líquido que llega a casi todos los sitios es cierto es un sector muy abstracto que llega a muchos sitios entonces intentamos siempre ayudar desde distintos puntos a que la sociedad entienda este sector y por último tenemos la competición que es un poco lo más reseñable con lo que hacemos más ruido que es la selección española de eSports de Fejúves es decir pues ahora mismo nosotros estamos dentro de la federación europea y la federación internacional y enviamos a los representantes españoles a las competiciones que organizan estas entidades lo explicaré un poquito más adelante que tengo una slide exclusiva y lo único como decía Rafa si queréis al final del webinar si veis que no ha quedado resuelta alguna duda que tengáis sobre la federación o como trabajamos o sobre hacia dónde va el proyecto al final contestamos cualquier tipo de información lo único sí que quiero ir avanzando porque es muy probable que en algún caso sí que la respuesta esté en las siguientes slides trabajo de base un poco lo que comentábamos anteriormente fundamental es el trabajo de base el trabajo amateur lamentablemente bueno este gráfico se basa en el informe de la industria del videojuego en España de 2022 de AEBI y que aboga porque hay más de 18 millones de videojuegos de videojugadores en España que están como divididos en tres grandes grupos por entenderlo así están los jugadores casuales aquellos que su principal motivo para jugar es el entretenimiento y estamos hablando de que ahí hay en muchos casos no se reconoce ni como jugador de videojuegos mi padre que jugó a Candy Crush pero ahí tenemos unos 13 millones de jugadores que están en esta base luego tenemos unos 5 millones de jugadores que son los jugadores amateur jugadores que su principal motivo a la hora de jugar es competir competir contra amigos competir contra otra gente del mismo juego o de distinta temática pero su principal motivación es competir y luego tenemos en la cúspide de la pirámide a nivel numérico muy pequeño los jugadores profesionales los jugadores profesionales en España se cifran entre 300 y 400 jugadores profesionales hablando siempre de jugador profesional aquel jugador que su fuente principal de ingresos deriva de competir en videojuegos no de crear contenido gaming o contenido de eSport sino de jugar a videojuegos entonces es cierto que a nivel numérico es muy pequeño y es difícil porque a veces nos plantean oye un sindicato hay que proteger derechos creemos que no estamos en ese punto lo que hay que hacer es ayudar a generar las cámaras de valor suficiente para que ese número pueda crecer y para que el ecosistema pueda crecer pero a día de hoy a nivel numérico somos muy pocos los jugadores profesionales y tenemos pues los propios temas que son complejos en el sector es decir los juegos tienen una vida útil los juegos van cambiando hay tantos juegos que los fans van perdiendo van cambiando un poco el tipo de juego que siguen pues bueno es complicado y de hecho pues hay muchas otras bases de jugadores profesionales de un juego a otro es un propio es algo endémico es algo propio del sector y con eso seguimos trabajando entonces lo que decíamos lo importante para nosotros un poco con el ejemplo de fútbol es el trabajo de base dar soporte a todos los jugadores no profesionales sobre todo no profesionales a todo el mundo también los profesionales pero entendemos que los no profesionales tienen menos acceso a la información menos acceso a conocer cómo es el contrato cómo es el recorrido cómo es la interacción con un equipo qué competiciones pueden jugar cómo poder competir a nivel internacional dónde encontrar torneos dónde encontrar gente de su comunidad ahí es donde intentamos prestar un poco más de ayuda y de apoyo en trabajar esa base colaboramos mucho a nivel institucional nuestra visión es muy institucional es verdad que eso pues a veces incluso nos perjudica porque es un sector muy joven que tiene cierto recelo de la institución pública de las instituciones de todo que es federación suena viajuno ministerio suena viajuno entonces a veces nos perjudica pero para nosotros es fundamental colaborar con con las instituciones públicas porque son quienes pueden ayudar a dar ese paso de calidad que necesita el sector y porque además ya han hecho el camino es decir ya han vertebrado en muchos casos sectores han ayudado a proyectar nacional e internacionalmente a los jugadores de mayor de mayor valía que tienen más posibilidades de competir a buen nivel a nivel internacional entonces bueno trabajamos en este caso colaboramos con el Comité Olímpico Español no creo que haya una institución más potente a nivel de representatividad nacional fuera de España que el Comité Olímpico Español y todos ellos trabajamos de la mano sobre todo porque quieren conocer un poco más sobre esta nueva ola tecnológica ver cómo se desarrolla cómo crece un poco esto que está pasando ahora de cuáles son los siguientes pasos y de hecho el Comité Olímpico Internacional ha creado ahora una competición exclusiva de eSports hay distintas voces que hablan de que se podía haber hecho de otra manera que los juegos no son adecuados bueno al final para mí es fundamental que una institución tan consolidada como los Comités Olímpicos empiece a mirar este sector y empiece a hacer cosas que se podrán hacer mejor o peor pero que se empiece es un logro que hace cinco años parece imposible entonces me parece fundamental también somos miembros fundadores del clúster de videojuegos del Ayuntamiento Madrid aunque agradezco que organice este tipo de cosas que se apoyen profesionales como Rafa y como Dispor Bureau para ponerlo en marcha y que cuente con nosotros de hecho Madrid in Game fue patrocinador de la selección de Dispor el año pasado participamos participamos en la mesa del gaming del Consejo Superior de Deportes el Consejo Superior de Deportes organizó una mesa del gaming esto me gusta comentarlo porque siempre está el debate de si somos deporte o no somos deporte el Consejo Superior de Deportes ya organizó una mesa informativa en la que invitó en este caso a entidades representativas de los publishers de los equipos invitó a operadoras de competición un poco a todo el ecosistema o a representantes de todo el ecosistema para entender si esto podría ser un deporte o no y en este caso concreto más allá de las valoraciones personales que hagamos en este caso para ser deporte en España tienes que estar bajo la ley del deporte una cosa es que tenemos muchísimas similitudes pero coincidimos todos los que estábamos en esa mesa que tal y como está redactada la actual ley del deporte no sería bueno para el desarrollo del sector ¿por qué? porque es el sector mucho más dinámico de lo que a la actual ley del deporte pues tiene un poco en su línea de trabajo entonces bueno ahí participamos dimos nuestra opinión intentamos tratar de darle la opinión de los jugadores y lo bueno es que por lo menos aunque no hemos reconocido lo que somos reconocimos en ese foro lo que no somos y viene bien porque es un punto de arranque y también participamos en la mesa de videojuegos del Ministerio de Cultura es de agradecer porque este sector hace no mucho tiempo yo que ya llevo 20 años en el sector era considerado un sector muy nicho muy de frikis muy específico pero ya tenemos visibilidad a máximos e interactuamos de igual a igual con la institución pública estamos en el Comité Olímpico estamos en encuentros con la Casa Real es un sector que ya se ha normalizado dentro de la institución pública dentro de la sociedad y poco a poco estamos dando los pasos para seguir un poco creando esa base que nos permita un desarrollo sostenible la relación con los publishers vale este es un punto porque a veces nos cuesta sobre todo explicar el tipo de juegos a los que nosotros vamos a competir con la selección española de discos de Fejubes vale nosotros estamos dentro de una federación europea y dentro de una federación internacional y son ellas las que llegan a acuerdos mundiales con los publishers y son las que nos dicen a los acuerdos que han llegado es decir en este caso pues hemos llegado justo en esta edición Counter Strike Dota eFootball Tekken PUBG Mobile y Mobile Legends Bang Bang entonces en esos juegos en los que ellos llegan a algún acuerdo con los publishers son los que nosotros mandamos representantes españoles vale entonces no es algo que nosotros tengamos la relación directa con el publisher sino que ya nos viene dada por acuerdos internacionales a nivel nacional sí que llegamos ocasionalmente a algún acuerdo con algún publisher para poder desarrollar algún show match alguna competición alguna prueba de cómo hacer una competición contra otros países pero eso es a nivel local entonces no están todos los juegos pero se está trabajando en que pueden estar cuantos más juegos mejor por llegar a todas las comunidades lo que sí es importante es que hay juegos de prácticamente todas las modalidades pues tenemos un battle royale tenemos un shooter tenemos un MOBA tenemos un juego de simulación de fútbol en algunos casos en España son menos jugados que otros pero es verdad que como estamos a nivel mundial pues Dota es el juego con más premio económico a nivel mundial por ejemplo y en España pues se juega muy poquito entonces lo que hacemos es eso a nivel particular llegamos a acuerdos y si llegamos a acuerdos habitualmente lo que hacemos son torneos de comunidad es decir son torneos que los hacemos por dar servicio a los jugadores aquí se entiende casi todos los publishers suelen tener esa modalidad porque al final los publishers el 90% de los publishers lo que quieren es que se juega su videojuego 95% de los publishers lo que quieren es que se juega su videojuego y fomentan el juego a nivel de comunidad o sea para que no se haga negocio con su videojuego pero sí que se genere comunidad es un poco la línea en la que nosotros estamos y en la que nosotros tratamos de apoyar hacer juegos para la comunidad para los jugadores no es tanto generar negocio en base a una comunidad en base a un juego como dar soporte y dar servicio a una comunidad de jugadores que juegan a un mismo juego lo que nosotros sí hacemos es como decíamos es un proyecto integrador es la suma de muchas voluntades que trabajamos en la misma línea nosotros intentamos que no se nos vea como un ente intrusivo al revés lo que intentamos es sumar siempre a todo el mundo y nos apoyamos en todas las comunidades existentes de cada juego o cada tipo de juego es decir si nos proponen ir con algún juego de sim racing como pasó el año pasado con Assetto Corsa pues intentamos apoyarnos en las entidades en las escuderías en las operadoras de competición que ya organizan cosas de sim racing para que sean ellos que nos ayude a la hora de elaborar unas dinámicas de competición unos reglamentos perdón a conectar con los casters a conectar con los jugadores con los pilotos virtuales pues es un trabajo que hacemos muy de la mano y siempre intentamos dar visibilidad a ese acuerdo es decir pues en este juego nos ha ayudado ¿qué eres? o nos ha ayudado SFL o nos ha ayudado porque al final es importante para ellos por visibilidad y para nosotros por apoyarnos en las comunidades referentes de cada uno de los juegos habitualmente como decíamos antes lo que hace la federación internacional es trabajar con sagas que tienen mucho recorrido que tienen muchos años en el mercado con lo cual te ha que pensar que ya tienen una comunidad detrás te permite activar la comunidad a nivel nacional porque es verdad que en algunos casos hay poca comunidad y viene bien tener este aliciente de que la federación haga cosas con proyección internacional para que la comunidad se active y tenga una posibilidad de también participar fuera del entorno local y tener esa proyección internacional como decimos hay todo tipo de juegos juegos friendly como era el rocket league también tienen también tienen acogida en este tipo de competiciones y una de las cosas que para nosotros es más importante que contamos siempre el from zero to hero es decir en este caso concreto que tienen los esports que tienen una ventaja distinta al deporte tradicional es que puedes ser un amateur y si tienes la habilidad suficiente puedes llegar a la representada a tu país nosotros al revés que el deporte tradicional el deporte tradicional suele tener un criterio suele depende del tipo de deporte subjetivo a la hora de crear los seleccionados es decir hay un entrenador de fútbol o de baloncesto que bajo su criterio elige a los que cree mejor para competir en una competición o para que representen a España nosotros por el acuerdo internacional que es un protocolo que hemos creado junto con la federación internacional en los distintos países hemos creado un criterio objetivo para representar a tu país tienes que superar torneos un torneo depende del tipo de juego y si lo ganas representa a tu país con lo cual es un criterio objetivo el que gana representa puede ser que cualquier jugador cualquier equipo de una suma de jugadores o de jugadoras que hayan entrenado que tengan el día pues pueden llegar de estar en su casa un día y no haber competido nunca a nivel internacional a que representen a España nos ha pasado entonces es una historia muy bonita es una historia que ayuda a este storytelling porque nosotros ya hemos mandado jugadores a siete países hemos estado de hecho mañana compite Mestre aquí meto la cuña en Mestre es nuestro representante de eFootball lo que era el Pro Evolution Soccer es jugador profesional para el Bayern de Múnich y mañana competimos en Katowice en Polonia bueno si podéis seguirlo a través del Twitch de Fejubes genial porque él sentirá el apoyo que le podamos mandar entonces ya hemos mandado jugadores a distintos países y es una experiencia única porque al final hemos estado en Polonia en Montenegro en Serebia en Rumanía volvemos a Rumanía con el Mundial en Bali en Israel hemos estado en muchos países y es verdad que para los jugadores en muchos casos que no son profesionales es una experiencia única que al final hacen lo que quieren lo que les apasiona lo que más les gusta lo hacen de modo competitivo y representando a su país que siempre es un plus y también hacemos mucha proyección nacional trabajamos mucho con las instituciones públicas en el ámbito local ayuntamientos diputaciones y comunidades en generar eventos y torneos para que tengan esa aproximación al sector y para que sepan que los jugadores siendo buenos en esto pasa mucho en el deporte tradicional si un chico es bueno jugando un equipo es bueno jugando en Paulete en Ciudad Real pues luego jugará contra los equipos de Ciudad Real si ganan los equipos de Ciudad Real jugará contra los equipos de Castilla-La Mancha si ganan los equipos de Castilla-La Mancha tiene una escalabilidad nosotros es la línea que estamos trabajando con la institución pública a nivel de ayuntamientos diputaciones comunidades autónomas estamos generando torneos y actividades para que ese jugador que empieza a despuntar en alguna localidad concreta tenga la posibilidad de ir creciendo y compitiendo a nivel nacional y a nivel internacional proyección internacional pues como comentaba nosotros tenemos una importante proyección internacional y al final donde vamos hacemos marca España aquí podéis ver pues Alejandro Blanco en la presentación cada vez que tenemos que ir a un mundial en este caso es distinto que en el deporte y los mundiales son cada año intentamos hacer un acto de desear suerte desde el Comité Olímpico porque al final también es manifestar todo el apoyo o sea de aquí de la misma sede donde veis a nuestros representantes han salido los jugadores que luego han venido con medallas olímpicas o que luego que los hemos lanzado entonces es como un punto muy emblemático a la hora de enviar a nuestros jugadores y como decía formamos parte de la Federación Europea 44 países y de la Federación Internacional porque somos 130 países es complejo como decía Rafa al principio es complejo porque no hay en cada país no tenemos el mismo reconocimiento por parte de cada institución pública es decir somos 130 países que tenemos unos protocolos unas bases tenemos un encaje con la administración pública en este caso nosotros a través del Ministerio Interior pero cada país reconoce los índices de una manera en algunos casos es deporte en otros cultura en otros socios en otros entretenimiento en otros no tiene un encaje único pues el caso y lo que estamos intentando es nosotros por nuestra parte es poner en valor lo que hacemos en España y coger ideas de lo que están haciendo en otros países con lo cual estamos intentando fortalecer el ecosistema sobre todo a nivel de representatividad por países y es un poco la línea que hacemos a nosotros las federaciones tanto europea como internacional nos piden los representantes españoles y nosotros intentamos enviar a todas las competiciones que es posible por ejemplo en el caso de Mobile Legends pues no hemos podido porque no hay comunidad suficiente en España como para poder lanzarlos pero en el resto sí mandamos jugadores a nivel internacional a competir luego esta slide la pongo porque como dice Rafa hacer cosas en el sector de los ispa o en el sector del gaming es complicado es complicado porque hay muchos intereses cruzados y sobre la federación pues existen muchos mitos existen muchos mitos muchas distintas opiniones en función de con quién hables tendrán una visión positiva o negativa entonces pues me gusta afrontar las cosas intentar dar respuesta y dar solución y orientar un poco sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que nos ha llegado como como respuesta corta por decirlo así como una valoración negativa o peyorativa es un sector que tiene muchos intereses cruzados entonces cuando aparecimos había gente que no entendía como una federación si esto es un deporte si no somos deporte si queremos regular si queremos una regulación exclusiva si queremos de alguna manera perjudicar intereses de alguien llevamos dos años y medio yo creo que al final el movimiento se demuestra andando es un ejercicio que hemos hecho durante mucho tiempo explicar a la gente lo que somos lo que hacemos a las distintas entidades y lo que estamos intentando es que el movimiento se demuestre andando es decir que nuestra nuestra forma de actuar quede clara cada vez hemos estado en la mesa de cultura en la mesa del consejo superior de deportes y aquí lo malo es que es un sector con muchos intereses cruzados porque es un sector económicamente muy potente y siempre que hay economía pues hay intereses y hay entidades que nos ven como una posible amenaza porque creen que podemos perjudicar de alguna manera sus intereses entonces bueno a lo que me remito son las pruebas yo creo que lo único que estamos haciendo es aportar valor ser un agente más quien se quiere apoyar se apoya quien quiere sumar suma quien no quiere sumar no suma intentamos no restar pero es eso es afrontar un poco todo lo que tiene el sector y en este caso por lo que entendemos y es normal que hay intereses cruzados y que habrá gente que crea que podemos aportar más gente que crea que podemos aportar menos pero no pasa nada cuando nací bueno cuando nacimos me tocó hacer un ejercicio importante aquí como estamos entre amigos lo cuento de superación de miedos porque esto de los intereses cruzados o de gente que no veía bien el sector pues ya no se iba llegando al final es un sector relativamente pequeño y los que llevamos 20 años pues lógicamente tenemos amigos en muchos sitios y hay gente pues que nos decían Nacho es que esto tened cuidado porque esto hay gente que no lo ve bien y tal y fue un ejercicio de superación de miedos porque dices bueno que hago si a mí es que creo que esto merece la pena y creo que esto merece la pena y ya no solo merezca la pena que es necesario o sea yo tengo 44 años me he dedicado esta vida profesionalmente lo he tenido complicado lo sí que he tenido complicado pero es que el que venga detrás de mí lo va a tener igual o mucho más complicado porque cada vez más gente más formada más inteligencia artificial entonces bueno al final decidimos ponerlo en marcha en mi caso fue por una conversación que tuve y os traslado por si os puede ayudar alguna vez en la que hablé con alguien de fuera del sector que fue el que me dijo Nacho pero si tú crees que esto tiene sentido tira para adelante y ten en cuenta que te van a criticar que encima si lo haces en formato federación si vas con algo que tenga buen rollo te van a dar palos porque funcionamos así no es por nada particular y me acuerdo que me puse un ejemplo me puedo equivocar las cifras porque es una conversación de pasillo y no sé si me voy a equivocar mucho las cifras o no pero me decía Nacho tú piensa que en el mundo de los coches en el mundo de la venta de automóviles el que más vende a nivel nacional tiene el 14% de la cuota de mercado el 14% dice tú fíjate si si esa marca que es la que más vende tiene el 14% si se fijase en el 86% a los que no vende tendría que cerrar dice entonces tú no te fijes en que vas a ayudar a poca o a mucha gente si tú sientes que vas a ayudar tírate lánzate hacia adelante entonces es verdad que nosotros lo hicimos así tenemos un 2.000 inscritos en la federación sobre 18 millones 2.000 pues os podéis imaginar que es una cifra irrisoria pero sentimos que ayudamos sentimos que es necesario sentimos que hace falta y es verdad que lo que nos falta es poco a poco llegar a la comunidad hemos trabajado mucho la parte institucional pero nos falta trabajar la parte de comunidad porque pues así a paños calientes alguien como yo de 44 años calvo con gafas pues no es el que alguien espera ver liderando algo de espor y de gaming pero bueno por daros esa línea para también tenerla en cuenta no somos un sindicato no tenemos nada que ver con un sindicato los sindicatos están en el ministerio de trabajo los sindicatos defienden derechos de trabajadores en este caso como bien planteamos los jugadores si ellos creen que necesitan los jugadores profesionales si ellos creen que necesitan un sindicato lo recomendamos hacer lo recomendamos que lo hagan y que jugadores profesionales de espor se lo planteen bocan en marcha si creen que lo pueden hacer pero nosotros no somos eso nuestra idea no es tanto defender porque entendemos que no hay nadie que ataque a los jugadores no hay nada de que defenderlos sino aportar valor no trabajamos tanto en la parte defensiva de oye alguien que nos ataque defendemos los derechos de los jugadores en este caso estamos en un estado de derecho que ya tienen sus derechos bien defendidos y lo que nosotros es que intentamos aportarles valor desde distintos puntos de vista no solo a nivel de generación de fuentes de ingresos sino a nivel de formación de que tengan mucha información sobre cómo jugar de modo práctico sobre dónde hay más empleo a nivel del sector que no es siendo jugador hay mucho más empleo en otras facetas entonces todo eso sí que lo hacemos pero no entre comillas defendemos derechos porque no no somos una entidad en el ministerio de trabajo ni un sindicato ¿vale? Somos deporte lo que hemos dicho antes no hemos nacido aunque tengamos el nombre de federación no somos deporte no somos deporte porque el estado no lo ha creído así y de verdad nosotros creemos que tenemos que tener un encaje único y exclusivo el sector del gaming tiene que tener un encaje único y exclusivo con la administración pública pero seguramente no sea como deporte en función de la conversación que tuvimos en el CSD esto puede ir cambiando lamentablemente tenemos un problema un problema que es que a nivel de interacción con la administración pública nuestro sector es complejo complejo porque hay muchos tipos de juegos muchas plataformas en las que se juega muchos formatos muchos periféricos es complejo el mismo juego puedes jugar uno contra uno dos contra dos cinco contra cinco es complejo de entender y explicar y es difícil que la administración pública tal y como está actualmente meta a mano encima pues llevamos varios años con una inestabilidad política muy clara con adelantos electorales con repeticiones de elecciones entonces a pesar de que cada vez la institución pública hace más cosas por el sector yo creo que el hecho de que estemos aquí el proyecto Madrid in game el proyecto Madrid in game no es solo como muchas veces nos ha pasado una foto de políticas hablando de que vamos a apostar por el sector que tiene una partida presupuestaria como nunca se ha visto en el sector y se están haciendo muchas cosas que merecen la pena entonces lo que decimos es que sería bueno que todas estas iniciativas que se hacen en ámbitos más locales tengan un paraguas nacional porque tendrían una proyección mucho más grande y si no es como deporte que sea como otra cosa exclusiva pero eso sí que lo decimos que seamos un deporte pues es verdad que tenemos muchas similitudes pero actualmente con esta ley del deporte entendemos que no que no es lo mejor aunque entendemos las similitudes cada vez cuando lo cuento me dice sobre todo jugadores me dicen Nacho pero yo entreno compito me preparo como un deportista digo si por ahí por supuesto que tenemos esas similitudes y es así pero no estamos bajo el deporte con lo cual a nivel legal no somos deporte somos un chiringuito esta es muy buena porque me ha llegado varias veces que esto lo han montado tres amiguetes y se van a hacer rico con alguna con alguna institución pública me hace gracia porque nada más lejos nos está costando dinero nos está costando esfuerzo en algunos casos pues incluso nos está costando críticas o quedar mal en ciertos entornos porque bueno porque es así nada más lejos yo creo que esto es muy difícil es muy fácil decirlo pero es muy difícil el hecho de ponemos rápidamente etiquetas nada más lejos ya te digo no tenemos ninguna subvención pública la podríamos pedir podríamos optar a concursos y a licitaciones dentro de nuestros fines estatutos y dentro de nuestra entidad jurídica pero no hemos tenido ninguna ninguna fuente de ingresos de ninguna institución pública no hemos tenido a día de hoy ninguna subvención ningún apoyo y son casi tres años entonces no tenemos nada que ver con un chiringuito no, por ahí nuestros recursos son mínimos nos ha costado dinero a los socios aportaciones personales ponerlo en marcha nos cuesta tiempo pero entendemos que es un proyecto que desde que empezamos lo vimos como un proyecto de largo recorrido una carrera de fondo y ahí seguimos y más ahora pues que hemos conseguido darnos ciertos pasos y bueno y quien quiera sumar que sume y quien no quiera sumar que no sume pero nuestro compromiso no es no es solo con nosotros también con el sector o sea que al final es una cosa de que creemos que esto tiene sentido y que merece la pena y por último no queremos una regulación exclusiva es algo que se planteaba es que deberíamos como manera a generar una regulación exclusiva que pudiese penalizar alguna entidad o que fuese en contra de pues como hemos dicho como ya hemos estado o sea ya no es solo que lo digamos es que vamos a la mesa de cultura a la mesa de videojuego organizada por el Ministerio de Cultura y decimos lo que estamos diciendo aquí vamos al Consejo Superior de Deportes y decimos lo que estamos diciendo aquí al final lo que queremos es que el sector tenga un encaje exclusivo porque es fundamental porque si no pues en este caso y por explicarlo bien si no hay un encaje con la administración pública si no tenemos algo que nos vertebre os cuento mi periplo porque a lo mejor se entiende mejor yo he ido muchas veces a hablar con con entidades públicas y a veces hablas con cultura a veces hablas con deporte a veces hablas con innovación a veces hablas con juventud no hay un criterio único no hay un criterio directo con lo cual hay veces que esto no es mi competencia esto no lo podemos poner en marcha porque no entra dentro de dependes mucho del criterio personal del interlocutor que sea político que o no haga el sector que le apetezca y es que es algo complejo así es muy difícil crecer y luego la otra parte nosotros yo llevo 19 años casi 20 en el sector y hablo con muchas marcas con muchas entidades y nos echan en cara en petit comité esto es lo que no se pone en linkedin en linkedin ponemos solo cosas bonitas te dicen que claro que este es un sector de mucha incertidumbre entonces que no hay certidumbre que no quieren invertir donde no hay certidumbre no hay certidumbre porque es verdad que no hay un encaje sobre todo no hay un encaje con la administración pública viene la incertidumbre porque el publisher te puede cambiar los juegos te puede cambiar las cartas las magias los personajes te puede hacer cambios en cualquier momento o el formato de los equipos o la operadora de competición puede llegar a algún acuerdo con alguna plataforma es un sector inestable y nosotros entendemos que puede haber otra forma de estabilidad pero que en la forma de encaje con la administración pública sería la que ayudaría al sector es necesario por dar servicio es necesario por responsabilidad por el tipo de jugadores que juegan compiten y consumir este contenido y es necesario porque hay empresas que le va muy bien pero la gran mayoría de las empresas vinculadas al gaming no llega al quinto año es así lamentablemente entonces necesitamos que a más empresas les vaya bien necesitamos que a más entidades les vaya bien necesitamos esa base y perdonad la chapa que llevo aquí un buen rato y un histórico de actuaciones porque vamos por lo que digo para nosotros es importante que no se quede solo en transmitir lo que hemos hecho en transmitir todas las cosas donde hemos estado y en las que estamos trabajando al final es un bagaje no podemos hacer todo lo que nos gustaría porque tenemos los recursos que tenemos que son muy limitados y los tiempos que tenemos también son muy limitados pero dentro de nuestros recursos nuestros tiempos y los apoyos que tenemos lanzamos todo lo que podemos de lo que más orgulloso estamos pues mira obtuvimos en Eilat en Israel que fue muy complejo porque estamos en una situación sanitaria todavía muy complicada obtuvimos el bronce en la primera participación mundialista y fue un éxito valoramos como un éxito por todo por cómo ondea la bandera a nivel internacional porque además era un año que salías de pandemia que necesitabas ciertas alegrías ciertos apoyos visibilizar un poco el sector fuera de España y la verdad que acabamos muy contentos porque José el mismo que está en la foto que también juega en el Bayern de Múnich consiguió la media de bronce en ese mundial el mundial número 13 de Israel luego fuimos fundadores del clúster de videojuegos el Ayuntamiento de Madrid hizo una importante apuesta como veis todos tenemos la mascarilla esa foto es es mítica porque además ha habido muy buen trabajo detrás Madrid in game no ha aparecido de la noche a la mañana sino que tiene mucho trabajo y mucha gente detrás que lo ha sabido hacer porque ha ido sumando distinto tipo de entidades entonces a mí me parece que este es el ejemplo claro el clúster de lo que es el sector fijaos que es una cosa muy curiosa porque no es un sector aunque seamos el gaming y los esports no es un sector que esté solo con los ámbitos que os he comentado antes que no estén solo equipos, operadoras desarrolladoras de juegos aquí hay bufetes de abogados hay distintos tipos de agencias hay fisioterapias hay gimnasios hay o sea que es un sector que llega a muchísimos estratos de la sociedad entonces es importante cuando el sector es tan importante que llega a tantos sitios es importante que tengamos estos apoyos y este marco sobre el que trabajar como decía también participamos en la mesa del videojuego de Ministerio de Cultura tanto a nivel online como a nivel presencial cuando fue en el Polo Digital de Málaga hemos hecho que para nosotros es muy importante sobre todo pues porque suelen ser como el hermano pequeño el hermano feo el no reconocido que son la ruralidad y los esports parece que tienen poco que ver parece que hay un choque nosotros trabajamos mucho en el ámbito rural en municipios de menos de 5.000 habitantes porque además lo bueno que tiene este sector es que es global permite que jueguen jugadores de todo tipo de edades jugadores de toda condición y desde cualquier punto por lo cual no hace falta que vives en una mega urbe porque ya prácticamente tenemos conectividad al máximo nivel en cualquier punto de España y de hecho este año dentro de ese compromiso con la ruralidad con el ámbito municipal tenemos como patrocinador de la selección al G100 G100 es el grupo de expertos de 100 proyectos innovadores de innovación social para llevar a España despoblada y van a la selección o sea quieren entender el sector quieren que los jóvenes de los distintos pueblos se puedan formar para ser profesionales del futuro del sector del entretenimiento digital no solo gaming no solo esports sino entretenimiento digital también trabajamos la parte de los videojuegos como herramienta educativa yo creo que es evidente que cada vez nos apoyamos más en juegos en proyectos de comunicación perdón en proyectos de formación vinculados a videojuegos al final como más se aprende es si te entretiene lo que haces entonces en esta línea pues hemos hecho varias clases varias webinars en los que profesores formadores directores de centros cuentan su experiencia y hablan un poco de cómo formar a los jóvenes a través de los videojuegos y también nos dan las pautas para cómo formar a las familias para que entiendan que videojuegos no es pérdida de tiempo que en muchos casos es hay una visión negativa también hemos trabajado en el nuevo tejido industrial para parte nosotros estamos muy enfocados en servicio pero lógicamente esto tiene una importante parte de negocio y parte de creación de tejido industrial al final hay muchos perfiles profesionales como decía hay 85 perfiles profesionales vinculados al gaming hay un ecosistema muy amplio verdad que el sector de los esports en España estamos ahora en un momento poco raro a nivel de inversión hay clubes que desaparecen hay operadoras que cambian el modelo de competición estamos ahí un poco en la incertidumbre pero el gaming lo que es el entretenimiento está subiendo hay muchísimo más impacto más influencers más contenido más dinámicas más desarrollo de iniciativas que se hacen en ferias en recintos feriales en centros comerciales y demás los esports como herramienta de integración social también participamos en esta línea al final pues lo que hablamos nosotros participamos en el proyecto de socialización que era el de Erasmus pero en la parte de integración social hemos dado las pautas de cómo lo estamos haciendo hay perfiles bueno de hecho tenemos un proyecto muy bonito que adelanto aquí un pequeño spoiler que es con el pueblo saharaui que estamos intentando pues ayudarles un poco en esa línea de formación en esa línea de integración social porque tienen como los videojuegos como ese lenguaje universal que puede ayudar a socializar y a integrar distintos tipos de perfiles socioeconómicos y que al final socialicen y puedan tener un punto en común que en este caso sean los videojuegos y para nosotros es un punto muy importante también el tema de la salud y sobre todo el tema de la salud mental en estos estudios de FAD del centro Reina Sofía queda claro que cada vez es más preocupante el tema de la salud mental entre los jóvenes la pandemia lógicamente ha penalizado mucho pero estamos hablando de que un 40% un 39,3% de los jóvenes reconoce que tienen algún problema de salud mental entonces es importante en muchos casos lógicamente no tienen nada que ver con videojuegos pero lo que es importante es que cuando vayan a jugar a videojuegos tengan claros sobre todo las familias o en este caso tutores que tengan un poco base y un poco de perfil de confianza con los jóvenes que juegan de cómo jugar cómo deben jugar cuál debe ser la relación con los videojuegos para evitar adicciones y trastornos de la conducta porque al final es importante el tema de la salud mental cuidarlo porque lo que generan los videojuegos es a veces mucha frustración te requiere gestionar emociones porque cuando ganas cuando pierdes cuando ahora que hay mucho chat mucho vínculo rápido de que se ríe el rival de ti a veces genera una frustración y unas conductas inadecuadas entonces es importante trabajar esa línea para evitar precisamente esas situaciones disculpadme porque yo creo que ahora súper rápido me he disparado como suele ser habitual en mí y lo único si os parece sí que os quiero dar las gracias por aguantarme por haber llegado hasta aquí porque la verdad que me ha encantado me disparo mucho y sí que me gustaría ver si Rafa perdóname porque he corrido un montón no me doy cuenta no te preocupes al final dura lo que tiene que durar y ya está o sea que vamos ningún problema faltaría más mira había en su momento que creo que está todavía con nosotros Héctor Pons decía que quería comentar de una de una de una de las cosas que has estado tú hablando entonces Héctor si puedes abrir el micro que creo que ya lo tienes abierto y quieres comentar todo tuyo pues ahora buenas buenas tardes a todos lo primero muchas gracias Nacho por por esta presentación he aprendido un montón y para nada creo que tengas que decir gracias por aguantarnos porque creo que ha sido súper interesante y para mí personalmente me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo y he aprendido mucho pero también tengo millones de preguntas pues tenemos tiempo Héctor si Nacho las puede responder todo tuyas y si alguien quiere hacer más preguntas discúlpame Héctor levantad la mano o comentáis como ha hecho Héctor por el chat y luego os vamos dando paso vale vale primero bueno voy a hacer una breve presentación de quién soy muy cortita vale para que me ubiquéis un poco y luego voy a hacer unas preguntas un poco en relación a lo que es la federación que me han parecido muy interesantes y luego un poco más a lo que yo controlo o donde yo tengo puesto ahora mismo el foco bueno yo soy Héctor tengo 33 años y ahora mismo estoy soy broadcaster de Mobile Legends en una proto federación española que se ha creado a nivel nacional y que se está que se está disputando ahora mismo estoy trabajando en una empresa pero me gustaría y sé que voy a dedicar mi vida a los videojuegos porque es mi pasión desde hace muchísimos años y ahora mismo estoy full foco en encontrar las vías para encontrar la manera de colaborar y de trabajar en proyectos dentro del mundo de e-gaming me ha parecido muy interesante primero el enfoque de la federación en cuanto a proyecto como colaborativo o de no sé la palabra exactamente que has dicho integrado voluntariado voluntariado vale vale porque creo que al final esto es por algo en concreto porque el sustento o a nivel a nivel institucional en la federación tiene que ser así o porque directamente lo habéis decidido vale te cuento esto tiene que ver con el modelo de negocio nosotros tal y como somos una institución sin ánimo de lucro es decir no tenemos ánimo de lucro y básicamente eso te obliga a no tener beneficios no tenemos beneficios estamos muy lejos de eso y la manera de financiarnos nuestro modelo de negocio es en base a no cobramos cuotas ni a los asociados ni a la gente que se inscribe y nuestro modelo de financiarnos es a base o de patrocinio en este caso de la selección o de proyectos puntuales que pone en marcha la federación ese es un poco el modelo de comillas negocio entonces que pasa como no hemos llegado al brique como no tenemos recursos suficientes pero lo que necesitamos lo que estamos haciendo es las asociaciones que estamos los miembros de las asociaciones dedicamos tiempo tiempo a la federación yo me ocupo en este caso de un poco de las relaciones institucionales un compañero se ocupa de las relaciones institucionales internacionales otro compañero lleva el día a día con los jugadores cada uno hemos hecho un reparto de trabajo que no nos quite mucho tiempo de nuestra fuente principal de ingresos que es nuestra empresa y es un poco el formato que tenemos porque no tenemos una subvención que en este caso pues es así como te he comentado no somos ningún chilinguito no tenemos una subvención y no hemos nacido con una partida delegada de ninguna institución pública de hecho permíteme Nacho que le agrego una cosa Héctor si te fijas yo creo que ya debe de estar subido y si no debe de tardar muy poquito en subirse nosotros hemos tenido con nosotros a la a la British Sports Federation creo que ha sido hace no sé si ha sido dos o tres semanas no hace mucho y esta pregunta salió también y es exactamente el mismo modelo es decir ellos tampoco cobran cuotas y al final viven o pueden hacer las cosas de los patrocinios que tienen es decir es un modelo yo diría que he calcado el de una a otra ¿por qué? que yo creo que aquí es un poco Nacho lo que decías tú las palabras y demás pues porque al final aunque lo llamemos federación dado el sector en el que estamos dista mucho de lo que nosotros a lo mejor o de lo que tradicionalmente hemos asumido que es una federación ¿vale? eso es justo vale 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 lo digo por el nombre entonces un poco el objetivo de todas estas gestiones de trámites con el estado de que sea realmente reconocido y todo eso es un poco también esta esta parte ¿no? o sea que realmente el estado reconozca o considere todo esto como una federación como pudiese ser ya el ejemplo que has puesto la de fútbol ¿no? bueno más que que reconozcan la federación que la federación ya tiene su personalidad jurídica es que tenga un encaje en el sector el sector del gaming tenga un encaje exclusivo o sea lo que buscamos no es tanto nosotros nosotros ya tenemos una entidad jurídica tenemos nuestro CIF presentamos nuestros impuestos o sea nosotros ya estamos reconocidos pero lo que nos gustaría es que cuando tú vas a alguna entidad pública pertenecer a un encaje exclusivo cuando vas a a fútbol vas a deporte cuando vas a hacer alguna iniciativa de concreta vas a algún epígrafe completo cuando tú vas a con los esports no sé si has hecho algún acercamiento a alguna institución pública vas al ayuntamiento a veces pasa un poco lo que he comentado te dicen pues habla con el de juventud o habla con el de cultura o habla con el de deporte no tienes un interlocutor y para este sector es fundamental ¿por qué digo que es fundamental? pues un poco toda mi exposición es un sector masivo en el que la mayoría de jugadores y mayoría de consumidores son muy jóvenes con lo cual la institución pública debería ayudar debería reconocer el sector como lo que es o sea más allá de que tengas ciertas reticencias que si los videojuegos es un pasatiempos o tal al final es una realidad que consume tanta gente que practica tanta gente que debería tener un encaje exclusivo y vamos a eso nuestro planteamiento es nos gustaría que cuando eso vaya a pasar cuando la institución pública hasta ahora no ha pasado porque es complejo porque hay inestabilidad sectorial porque no se sabe cómo meterle mano a esto nosotros hemos tenido reuniones a muy alto nivel con ministros y demás y todos son buenas palabras pero luego hay que meterle mano y hay que meterle mano con con toda la la burocracia que hay detrás es una cosa entendemos que compleja pero aunque sea complejo no puede valer para no meterle mano es decir oye este entretenimiento deberá tener si estamos en un país yo tengo mascota mi mascota tiene papeles tiene un chip tiene está todo muy organizado pero este que es el entretenimiento fundamental de una gran parte de la sociedad y una parte de joven debería tener un encaje con la administración pública y lo que queremos es cuando eso vaya a pasar participar como parte de la sociedad nos gustaría dar la opinión porque entendemos que cualquier sector en España se vertebra de la parte empresarial de la parte de sociedad civil y lo vertebra la institución pública entonces la institución pública lo que hace es bebo de las fuentes de la opinión de las empresas para generar negocio y de la opinión de la sociedad civil para generar servicio y en base a todo lo que me decís tiro para adelante entonces aquí lo que pretendemos es lo mismo oye cuando queréis vertebrar este sector que tenéis que hacerlo porque es fundamental que nos gustaría participar como o porque la sociedad tiene que tener una opinión no puede quedarse todo en generar negocio porque dar servicio a los chavales dar servicio tenemos un centro de tratamientos de adicciones habrá que buscar cómo hacerlo pero ya te digo no es tanto reconocer que nos reconozcan a nosotros o sea en el caso de la federación de fútbol por ejemplo para que te hagas una idea la federación de fútbol es una entidad privada pero tiene delegadas competencias públicas ¿vale? es decir la institución pública dice tú te vas a ocupar bajo estos parámetros de hacer la liga los reglamentos tal entonces nosotros no buscamos tener eso esa delegación de competencias lo que buscamos es cuando se vaya a hacer ese encaje poder dar la visión de los jugadores y de la sociedad civil y yo te debería decir una cosa más Nacho que yo creo que lo has explicado tú muy bien en la presentación pensemos de nuevo por el concepto de federación ¿vale? pensemos de nuevo que al final uno de los motivos que hace que esto tenga un encaje no tendría por qué tener un encaje difícil pero bueno hace que sea muy diferente a otros asuntos es el tema que lo ha comentado muy bien Nacho antes de la existencia de un publisher entonces ¿tiene el sentido una federación como FJUV? sí ¿por qué? porque no está hablando de publishers está hablando de lo que son los jugadores y tú ahí te puedes elegir como bien decía Nacho en un actor en el que oye consultame pregúntame qué se puede hacer con los jugadores o cómo se pueden articular determinadas fórmulas para que tengamos un acceso a los jugadores que al fin y al cabo no dejan de ser esa gente que se entretiene jugando a videojuegos esté representada y demás pero lo que no puedes hacer es decir ponme a mí como representante de que sé que hacer unos torneos unas cosas que es ya más la parte deportiva porque es como perdón ahí no tienes competencias ahí es el publisher el que es dueño y señor vale entonces tiene elementos muy similares a los del deporte pero tiene desagregados por decirlo de alguna manera a los actores que en el deporte están todos bajo una voy a decir una palabra fea o no es lo correcta pero bajo una jurisdicción concreta que aquí son estás diferenciado entonces yo por eso he sido una persona que ha dicho una federación como C.JUVES tiene sentido más allá de la palabra federación no repito pero tiene sentido pero cuando ha habido alguien que se ha puesto a hablar de alguna federación de un videojuego ahí digo cuidado porque ahí quien tiene que decirlo no es el publisher pero mira ahí coincido contigo yo el tema y sobre todo por lo que decía antes el tema es los publishers cuando hemos tenido acercamientos con ellos lo que lógicamente no quieren es que se haga un mal uso de su propiedad intelectual y que se haga un negocio con su propiedad intelectual porque quien debe hacerlo son ellos claro pero lo que no se opone nunca por eso decía que hay que tener muy claro hacia dónde vamos es trabajar la base trabajar torneos de comunidad entonces esa parte es la que nosotros creemos que es la fundamental pero ahí no sería hacer negocio con el juego por eso digo que esa conversación creo que es más fácil de lo que a veces cuando nos ponemos porque todo el mundo me dice lo mismo Nacho que los publishers digo no no por supuesto el publisher es que es su propiedad intelectual y nadie quiere operar contra ello ni mucho menos y es alguien que tiene que estar lógicamente en la ecuación lo más arriba posible pero hasta ahora no he encontrado que pueda que los haya ningún publisher que no quiera hacer torneos de comunidad es decir torneos en los que no haya otra cosa es que yo quiero hacer torneos poner un montón de logos y me beneficio y hasta luego no tiene nada que ver es hacer torneos por dar servicio por eso digo que ese es el único matiz porque aquí si os dais cuenta la federación de fútbol organiza los torneos entre comillas Benjamín y Salvenistán pero quien hace negocio quien entre comillas organiza el grueso de negocio es la liga es una entidad privada y aquí sería algo así es un poco por donde nosotros no tenemos todo el recorrido completo porque entendemos que tampoco sería justo tenemos que ser muchos agentes los que hablemos y a nosotros nos gustaría ser uno más pero entendemos que es algo que debe pasar y siempre somos muy pesados con eso es algo que creemos que va a dar mucha estabilidad porque hasta ahora no sé la experiencia personal de cada uno la mía con todo el bagaje que tengo es sobre todo la inestabilidad entonces yo me gustaría primero no tenerla no tener la inestabilidad y segundo que las generaciones que vengan tengan un recorrido más claro que hacer que el que hemos hecho los que ya llevamos muchos años perdón Héctor nada nada estoy aprendiendo muchísimo de todo lo que estás diciendo me parece súper interesante e intuía ya que todo esto es súper complejo porque es un sector que solo se acaba de iniciar y que hay un montón de agentes externos y de burocracia y encima yo creo que además está también metido un elemento que es muy bueno a la vez que muy malo que es que hay gente muy famosa podcaster o youtubers muy famosos que generan muchísimo dinero que tienen sus empresas privadas que copan casi todo el contenido dentro de los e-games y tal como puede ser no sé o TheGrefg con TheRetix o tal o ahora Ibai y tal o sea que joder hay algunos algunos referentes que copan todo esto y bueno y que hay mucho dinero detrás y que es y que es complicado ahora me gustaría haceros unas preguntas sobre todo más a lo que refiere o a lo que sé yo a lo que estoy yo haciendo ahora mismo y tenemos tenemos esto en un cuarto de hora ¿vale? lo que es perfecto porque creo que nadie más va a preguntar porque no ha levantado la mano así que te dejamos todo ¿me dejáis? perfecto vale has hablado de voy rápido has hablado Nacho de que habéis intentado crear una federación o que no había gente o representantes dentro de Mobile Legends España yo ahora como te digo estamos hemos entre unas cuantas personas hemos creado un torneo que que no yo pero que han llevado federación española de Mobile Legends a nivel amateur evidentemente en el que hay compitiendo 32 squads yo sé que los creadores de Mobile Legends son Muntun son de China la comunicación con ellos es complicada y los pro players de Mobile Legends son de Filipinas de Indonesia bueno que al final no es como otros videojuegos como puede ser Valorant o The Riot o League of Legends que la gente más pro o más top son europeos ¿vale? pues están más cercanos por el tema cultural pero en Latam ahora mismo sí que hay una corriente muy muy grande de Mobile Legends y se están moviendo muchísimo sobre todo hace poco hubo un torneo en Perú universitario en el que participaron como 190 squads fue una locura y bueno pues a mí me gustaría saber si es interesante bueno que que interactuemos de alguna manera o si para pues para crear un proyecto de Mobile Legends España porque yo conozco muchísima gente como te digo un montón de squads y ahora mismo pues yo en mi Twitch estoy retransmitiendo los partidos y bueno mi pasión o lo que yo hago es retransmitir castear analista y crear contenido del videojuego entonces por eso me ha parecido curioso cuando me has dicho no es que no hay gente de Mobile Legends en España y tal a lo mejor es que estamos muy escondidos y no se nos ve pero a lo mejor es nosotros que no hemos sabido llegar pero es cierto te comento dentro de los juegos que nos la Federación Internacional nos dice oye hemos creado vamos a hacer un torneo de Mobile Legends y es verdad que cuando lo pusimos en nuestras redes oye pues tenemos posibilidad de participar en Dota y tal no apareció a lo mejor es porque la gente no ve nuestras redes que tenemos poca audida tenemos los seguidores que tenemos pero me viene muy bien la referencia porque si nos vuelve a pasar este año ya no podemos entrar porque ya han sido los clasificatorios pero el año que viene si eso pasa sí que podemos hablar con vosotros porque es lo que solemos hacer es hablamos con la comunidad que tienen con los jugadores a nivel nacional y sí que lo único tienen que cumplir una serie de requisitos mayor de 16 años jugador con nacionalidad española una serie de cosas y un criterio que nos marca la Federación Internacional dentro de ese criterio y de esos parámetros hablamos con vosotros si detectamos que hay posibilidad para nosotros es ideal porque nosotros lo que hacemos es siempre apoyarnos en las comunidades pues si ya existe una comunidad que no os conocía y os pido disculpas pues será fácil porque ahí tendremos posibilidad de en este caso lo que ha pasado hasta ahora de hecho hace dos horas han acabado los compañeros de Papi Mobile participar en clasificatorios europeos si conseguimos superar los clasificatorios europeos obtenemos la plaza para la fase final del mundial que no pues por lo menos hemos tenido la experiencia de participar a nivel europeo por eso te digo que al final es importante si quieres mira mi LinkedIn creo que lo he puesto al final si no luego te lo mando por aquí y me escribes o lo que quieras y te pongo en contacto con la gente que lleva dentro de la federación el tema de competiciones pues la verdad que estaría estaría genial me gustaría preguntar dónde o sea dónde es ¿te importa Héctor que dejemos también paso que hay una persona que ha levantado la mano? Sí, claro por supuesto y también le dejamos preguntar ¿vale? Tomás por favor que ya a Tomás le conozco bien Tomás seguro que tu aportación es buena adelante por favor Gracias Héctor o sea Nacho muchas gracias por la charla yo lamentablemente en el diplomado no la pude ver no la pude ver completa en su momento así que esta es una buena oportunidad para haberme puesto el día así que gracias Rafa también por haberme dado el acceso para participar Héctor sobre sobre lo de Mobile Legends y Perú la gente de Muntun trabaja directamente desde Perú y la apuesta de ellos a nivel regional está en ese lugar ¿por qué? porque Perú a diferencia de otros países de la región yo soy chileno soy de Chile Perú a diferencia de otros países de la región tiene otro poder adquisitivo y Mobile Legends pega muy bien al ser un juego gratuito que funciona en celulares de gama media baja por eso la apuesta fue tan dura en Perú porque se dan cuenta que ahí había una audiencia cautiva en la cual empezar a trabajar por eso todas las ligas latinoamericanas salen desde ahí y por eso hicieron estas ligas tan masivas ahora el resto en Latinoamérica no se juega tanto en relación a lo que se está jugando hoy en día en Perú porque todas las acciones de marketing que está realizando el Publisher están en ese lugar y Nacho lo que te quería preguntar porque ahora lo mencionaste con el caso de Mobile Legends yo estoy haciendo algo muy parecido a lo que están haciendo ustedes en España pero en Chile hicimos una asociación nacional de esports que vendría a hacer lo mismo veamos finalmente el tema de la representación de los jugadores y los seleccionados en distintas competencias internacionales ya sean las de GEF las de ISF y bueno y en nuestro caso los Panamericanos que es la competencia internacional que viene ahora en un par de meses más donde Chile va a ser sede el principal problema que nosotros estamos encontrando hoy pasa por lo mismo que están mencionando que de repente se hacen convocatorias a comunidades o a juegos y no tienes una buena participación en nuestro caso no sé en Dota femenino hay dos equipos en Dota masculino cinco y con eso vamos a tener que armar las selecciones entonces te quería preguntar ¿cómo lo hacen ustedes para poder llegar o de frente a donde deciden no presentar selecciones en el caso de que tengan un cuoro muy bajo? Pues nosotros básicamente lo que hacemos es lanzar las convocatorias a nivel de redes sociales y aquellas que creo que este año no hemos participado ni en Dota ni en Mobile Legends y y lo único es si no tenemos suficiente participación no podemos ir habitualmente lo que hacemos es apoyarnos detectar quiénes son las entidades referentes las comunidades referentes y con ello os trazamos el plan de a quién poder llevar pero hay veces el problema de participación lo tenemos yo creo que en todos los países y tenemos un problema también que hay es de agendas es decir en Counter Strike que es un juego en España bastante potente tenemos equipos profesionales que lógicamente no pueden venir en las fechas que nosotros están fijados los europeos y los mundiales con lo cual hay veces pasa como en las ventanas de baloncesto nosotros ponemos las fechas y quien pueda participar es quien se apunta esas fechas hay veces que sabemos que hay más jugadores de los que tenemos pero nos dicen Nacho es que yo no aunque gane el clasificador nacional no podría participar en el europeo porque estoy en este en otro evento o tengo otros compromisos entonces el problema de la participación es un problema que tenemos a nivel global yo creo porque cuando hablamos con otras federaciones en función del tipo de juego es un problema común pero aún así nosotros seguimos abogando por dar soporte a todas las comunidades y en este caso pues si justo como acabamos de hablar con Héctor si cuando tengamos las fechas claras decimos oye Héctor informar a la gente que quien vaya a ganar el clasificatorio nacional este año te cuento un poco el calendario hemos hecho clasificatorios nacionales en marzo y ahora este mes junio han sido los clasificatorios europeos tienes que avisar en marzo que quien se apunte a jugar ahí va a tener que jugar en junio en junio va a tener que jugar los clasificatorios europeos hemos tenido alguna baja alguien que hemos tenido que sustituir pero habitualmente habitualmente son los mismos que se han apuntado en marzo para jugar en junio no te puedo dar un consejo porque eso es una cosa que nos está penalizado todavía lo que sí que queremos hacer es el tema de trabajar un poco academias gaming academias porque entendemos que nos ayudaría a mejorar aquí en España se puso en marcha con motivo de Barcelona 92 las becas ADO que eran las ayudas al deporte transolímpicos para que jugadores se pudieran dedicar solo a ese deporte y de hecho conseguimos muchas medallas en Barcelona 92 gracias a este plan entonces nosotros hemos propuesto a la administración pública algo parecido con los esports ¿por qué? porque al final estás haciendo marca España en nuestro caso marca Chile la proyección internacional está ahí entonces es algo que hemos propuesto y que estamos a ver si conseguimos si tuviésemos posibilidad de que gente que es buena en un juego se pudiese dedicar profesionalmente pudiese entrenar más tuviese más medios y más recursos pues a lo mejor conseguimos pues tener campeones internacionales ser referentes pero es es un bagaje como te digo es una carrera de fondo si estáis empezando os deseo suerte y ánimo y sobre todo que no desfallezcáis gracias Nato Nato disculpa que me que me tome la libertad y hacerte una pregunta con respecto a esto mismo al momento de hacer los los selectivos o armar las selecciones nacionales ustedes porque yo he visto casos donde eligen a un director técnico y esa persona se dedica a elegir los equipos o los squads representativos o de Fentona hacer una clasificatoria ahora está el tema de que no sé hay jugadores profesionales que están en liga y que probablemente no pueden jugar los clasificatorios entonces ¿cómo lo manejan? porque también hay mucho tema de ego ya sea de los equipos los jugadores y manejar finalmente a todo este ecosistema puede ser bien complejo pues lo manejamos regular como dices tú es complejo y te cuento el caso por ser transparente la primera vez que fuimos estoy hablando de 2021 la primera vez que fuimos al mundial fue a través de un seleccionador hicimos una pequeña mesa invitando a los referentes de CSGO en España y convinimos que lo mejor era tener un seleccionador que eligiera el equipo dentro de los jugadores que pudiesen participar la experiencia fue mala fue mala en el sentido de el seleccionador y los jugadores lo hicieron muy bien pero tuvimos muchísimas críticas en redes jugadores se posicionaron en contra de la selección porque claro porque entendían que tenían ellos más nivel que gente que había ido entonces a partir de ahí dijimos bueno le vamos a dar una vuelta y lo que hemos hecho es clasificatorios por equipos con lo cual ya no hay un director técnico ya lo que es es un equipo de 5 jugadores se presentan hacen un mix o son un equipo y el que creo que han participado 12 equipos pues ha ganado un equipo y es el que al final los ha representado entonces es difícil de gestionar sabes que además estamos en un entorno muy troll que no es fácil que cualquier cosa que hagas pues va a ser criticada pero en nuestro caso nos ha venido mejor el tema de hacer los equipos porque es como más objetivo el tema de la subjetividad es que el chico que decía de seleccionador nos decía claro que es que muchos de los jugadores que quería seleccionar no podían por fecha porque tenían compromisos con su club por muchas circunstancias y entonces de los que quedaban seleccionables eligió a los que él creía y ya tengo y tuvimos que explicarlo y demás perfecto pues pues creo que está respondiendo Tomás entonces nos quedan cuatro minutillos si quieres Héctor una pregunta más y yo creo que con esa terminamos si os parece estás muteado Héctor sí perdón ahora bueno una rápida algún consejo para trabajar dentro de los eSports camino más rápido si tuvieses ahora mismo que decirme por dónde tirar qué hacer es un sector complejo yo la verdad que soy el peor para dar este tipo de consejos porque por lo que te digo por la inestabilidad no sabría decirte yo te recomiendo la especialización máxima en algún campo es decir funciona mucho mejor alejarse de los eSports y acercarse al gaming funciona mucho mejor actualmente o sea lo que es entretenimiento funciona mejor que competición a nivel de que te contraten si quieres trabajar en este sector lo que es el competitivo tiene menos audiencia está teniendo un poco menos de recursos entonces bueno ahí lo único que te recomendaría ir por el gaming y la especialización máxima no sé si quieres un perfil técnico si te gustaría un perfil más vinculado a streaming vinculado a sonido vinculado si vas por un perfil de marketing si vas por un perfil comercial sería una conversación para un poquito más de tiempo pero es algo que me preguntan mucho por LinkedIn dedicarse a este sector es muy complicado porque es un sector pasional entonces la gente le apasiona es capaz de estar yo he pagado de mi bolsillo trabajar en este sector en mis inicios yo me he ido me he contratado a mi hotel y he perdido dinero por ir a ferias porque me apasionaba entonces es un sector que claro que hay gente que está dispuesta a trabajar mucho tiempo por muy poco dinero porque le gusta lo que hace y con eso es muy difícil competir tienes que ser el mejor profesional de tu ámbito si eres técnico el mejor técnico de sonido por ejemplo el mejor director de marketing que puedas esa es la línea que yo te recomendaría y no es fácil y sobre todo persistencia porque te vas a encontrar muchos palos lamentablemente me gustaría ponértelo bonito porque estas cosas quedan mejor pero te estaría engañando vale perfecto muchas gracias y la apunto a ver estaba preguntando Henry por un tema que era aspectos legales en tema de los eSports y demás nos hemos quedado sin tiempo pero como hemos tenido también dos sesiones específicas dos talleres específicos para tratar aspectos legales en los eSports pues he dejado también contestando a Henry vale he dejado en el chat he dejado tanto los dos vídeos que los tenéis subidos en Madrid in Game vale y luego también Nacho si no te molesta he dejado también tu dirección de LinkedIn vale en el chat para que bueno para que quiera que te contacte a través de LinkedIn vale de acuerdo y nada más se nos acaba el tiempo ya sé que que nos tiraríamos mucho más tiempo pero es que también la gente tiene que hacer sus cosas y además entonces lo primero de todo muchísimas gracias por haber asistido al taller por el interés por la dinámica demostrada al final se hace mucho más interesante y sobre todo a ti Nacho por haber estado con nosotros enhorabuena porque estés haciendo un trabajo que es importante que a lo mejor no puedo decirlo no es de los que lucen de estar todo el día en notas de prensa en redes sociales y demás pero al final es un trabajo que es muy importante me ha hecho mucha gracia una cosa que has hecho que has dicho vale no sé si la había no sé si vas a ser capaz de reproducirla literalmente pero has dicho que alguno se podría llegar a preguntar que hace este hombre que ahora voy con gafas de 42 años como un poco representante de los eSports ¿no? bueno chico pues yo creo que está bien al final la edad es una es un grado y aquí lo que cuenta es el talento y también cuenta mucho la pasión y yo sé que eso se lo estáis poniendo desde Fejúves así que la verdad que por la parte que nos toca de sentirnos representados enhorabuena además todo eso que me comentas que habéis estado haciendo con ministerios y además sé que lo estáis haciendo y es importante así que nada por mi parte lo he dicho encantados de que estéis con nosotros seguida así y esperemos veros en más salados como digo yo que eso significará que al final el sector va viento en poca pues yo mucho agradecer a todo el mundo esta tarde este calor y que esté aquí sobre todo a ti Rafa porque ya digo es un placer estar en estos ratitos y que nos veamos más en entornos más fresquitos y que ya coincidiríamos si Dios quiere perfecto pues oye muchísimas gracias de nuevo a todos recordad que mañana tenemos otro taller mañana hablaremos de bueno pues hablaremos de la parte también de una parte importante que es menos como decirlo de sentar las bases estructurales y demás como hemos dicho hoy mañana vamos a más al ambiente lúdico y festivo que es reconocer a los mejores actores de la industria de los eSports con unos premios de los eSports entonces como en España tenemos los 7 Life Awards pues mañana hablaremos de cómo se ha montado este evento de por qué también es necesario aparte de todo lo que ha comentado por ejemplo de temas tan importantes como los que ha comentado Nacho hoy pues que también se dé un reconocimiento porque quizás esto va más de cara al exterior es decir para que desde el exterior entiendan cómo funcionamos qué es lo que hacemos quiénes son los actores que representan determinados sectores o áreas de los eSports así que nada mañana lo mismo si tenéis a bien ponernos un ventilador en casa y tranquilamente asistir al taller pues mañana empezamos a la 7 y media como hoy lo he dicho muchísimas gracias a todos buenas noches y nos vemos un abrazo hasta luego gracias hasta luego chao chao gracias gracias Gracias.